En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, esperadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, esperadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la intercesión de María Santísima iniciamos estos días de retiro y después de reflexionar y orar, creo que puede servirnos de guía el camino que hizo el apóstol San Pablo con la comunidad de Corinto. Es decir, que vamos a apoyarnos en buena parte en la primera carta y la segunda carta a los Corintios y queremos descubrir en ese camino que hizo aquella comunidad, queremos descubrir también cómo aprender a ser comunidad nosotros. comunidad fundada en Cristo, comunidad animada por el Espíritu, iluminada por la Palabra, comunidad, en fin, que se sabe llamada a una plenitud, pero al mismo tiempo tiene que admitir su realidad y sus limitaciones de cada día. Yo quiero, en esta primera reflexión, comentar un poco cuál es la importancia que le veo a la comunidad de Corinto. De hecho, en un portal católico que se llama Info Católica, tengo un blog que lleva por nombre Tal vez el mundo es Corinto. Tal vez el mundo es Corinto, algo así como que lo que sucedió en aquella comunidad es una referencia de lo que sucede siempre que se anuncia el Evangelio. Ubiquémonos un poco en el espacio y en el tiempo. Corinto es una ciudad del sur de la actual Grecia que en ese momento se conocía como, o esa parte de Grecia se conocía como la provincia de Acaya. Es un puerto, y era en la época de Pablo también un puerto, un lugar de intercambio constante de ideas, personas y dinero. Bueno, como el comercio suele ser el camino más ágil para hacer dinero, por lo menos dinero lícito, Corinto gozaba de una notable prosperidad económica. Pero el dinero tiene sus males. Entonces, la abundancia de dinero también trae abundancia de vicios. Y especialmente en términos de promiscuidad y en términos de prostitución, Corinto tenía una muy mala fama en aquella época. Además, esa multiplicación de ideas, esa multiplicación de filosofías y de religiones, hacía de Corinto una especie de mercado permanente. No solamente mercado de telas o de especias, sino también mercado de ideas, donde el que tiene más retórica, el que sabe vender mejor, consigue más discípulos. Y ese es uno de los puntos en los que yo veo una gran analogía entre el Corinto o la Corinto, del siglo I y lo que es nuestro mundo. Porque también en nuestro mundo las cosas, las personas y las ideas se ven como en un inmenso mercado. De hecho, tenemos en la Iglesia Católica una dificultad con los que podemos llamar cristianos de supermercado. Es decir, cristianos que creen que pueden echar al cesto o la canastica o carrito de mercado pueden echar lo que les gusta y prescindir de lo que no les gusta. Es decir, tener una religión a placer, la religión que a mí me gusta. Entonces, yo escojo algunas cosas de la Iglesia. Por ejemplo, me gusta la... me gusta la doctrina social de la Iglesia, me gusta su compromiso con los pobres, no me gusta, en cambio, tanta liturgia, tanto rezo, no me gusta. Entonces, yo rezo a mi manera, como yo quiera y cuando yo quiera, pero la parte social sí me gusta. Otro, en cambio, dice, a mí me gusta mucho la parte de la espiritualidad, pero me parece que la Iglesia vive muy obsesionada con el tema sexual, entonces la moral sexual yo la quito, yo esa la manejo como a mí, me parezca bien, pero la parte de la espiritualidad, la oración, la mística, esa sí me llama la atención. Esos se llaman cristianos de supermercado, cristianos que están escogiendo. Esa era la situación en Corinto, precisamente, y eso suelen tener los puertos. Hay tanta audiencia, abundancia de religiones y de predicadores y de filosofías que se va creando una mentalidad de que todo finalmente vale. O sea que, tal vez de los lugares de la antigüedad, el que tiene más parecido con ese relativismo que ya denunció el Papa Benedicto es precisamente Corinto. Entonces, ahí vemos un vínculo con nuestro tiempo. Hay otra razón por la que nos interesa Corinto resulta que en ese mercado de ideas y de personas también la gente pues formaba sus escuelas y esa tendencia a tener un maestro y unos discípulos, es decir, yo soy de tal escuela, yo voy por tal línea, eso se nota también luego en la comunidad cristiana. es decir, es lo que denuncia Pablo y lo vamos a leer después, esa mentalidad de que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, esas divisiones, esa tendencia que podemos llamar sectaria y esa fragmentación en el pensamiento y ese modo sectario también es algo que encontramos en nuestra época. En algunos países, por ejemplo, se da una polarización muy fuerte, tal vez uno de los más grandes y en los que se nota más esto es los Estados Unidos, entonces hay unos que podemos llamar progresistas con un énfasis muy grande en determinados temas, por decir algo, divorciados, vueltos a casar para que sean admitidos a la Eucaristía, ordenación de hombres casados, ordenación de mujeres, aceptación del matrimonio gay, nada de restricciones en los anticonceptivos artificiales, es todo un programa que lleva una cierta línea de cristianos católicos en Estados Unidos, los podemos llamar progresistas y luego pues hay otra línea, entonces te encuentras una cantidad de seminaristas y una cantidad de sacerdotes en el otro extremo casi, es decir, bastante conservadores y bastante tradicionalistas, algunos incluso hasta el extremo, eso se llama polarización, también en Argentina hasta donde he podido tener yo conocimiento que es solo rudimentario lo que tengo, también en Argentina se presenta una situación semejante, de estos obispos que van por esta línea, estos otros obispos que van por esta otra línea y una gran dificultad de entrar en un diálogo, en un diálogo fraterno, en una especie de complementación, las posiciones se radicalizan a veces, la iglesia en general parece que tuviera ese tipo de polarizaciones y siempre que sea una polarización hay líderes, entonces de nuevo parece que estuviéramos en aquello de que yo soy de Pedro y yo soy de Pablo y yo soy de Apolo, los nombres hoy serían distintos, entonces incluso entre los papas la gente escoge, ¿no? A mí me gustaba Juan Pablo II, Benedicto nunca me gustó, otros dicen no, si Benedicto fue la gran luz, en cambio este Francisco nos deja como un poco inciertos, eso de estarle lavando pies a musulmanes, no me gusta mucho, pero por ahora lo mastico, lo mastico, no lo paso, entonces también la gente entre los papas escoge, yo soy línea Francisco, yo soy línea Benedicto, yo soy línea Juan Pablo II, me llama la atención que en algunas sacristías no han quitado la foto de Juan Pablo II y en algunos locutorios no han puesto la foto de Francisco, no la tenemos todavía, entonces entonces la gente va por un lado la gente va por otro lado la teología de la liberación hizo que en América Latina se diera mucha polarización yo me acuerdo en un encuentro de familia dominicana que tuvimos una hermana nos estábamos conociendo con una religiosa de vida apostólica a ella y casi la primera pregunta que me hace es bueno y tú en qué línea vas es decir lo primero es qué etiqueta te pongo a ver tú eres Pedro eres Pablo eres Apolo cuál es la etiqueta que te tengo que poner entonces también en ese sentido veo que nosotros tenemos un parecido con Corinto llevamos dos parecidos para quienes empezaron a tomar apuntes para que no se arrepientan de tomar sus apuntes entonces lo primero nos parecemos en lo del mercado mercado de ideas de religiones y la religión de supermercado yo incorporo a mi vida lo que a mí me parezca segundo esa especie de sectarismo esa tendencia a dividirse en partidos eso también tiene una gran una gran presencia en nuestra época luego hay otro factor que se presenta en ese tiempo y que creo que también se presenta en nuestro tiempo es bastante discutido que tanta influencia tenía lo que nosotros llamamos Gnosis en la época del siglo I pero lo cierto del caso es que la palabra Gnosis es decir conocimiento que muchas veces aparece como sabiduría en las traducciones en las distintas traducciones por ejemplo esta que se llama el libro del pueblo de Dios entonces traduce así como sabiduría la sabiduría del mundo la sabiduría cristiana la palabra griega la palabra original ahí es la palabra Gnosis entonces tener conocimiento que tipo de conocimiento se tiene y resulta que la Gnosis es decir esa idea de que hay un cierto conocimiento que es el que realmente cambia la vida humana está hoy más que nunca en competencia con la otra propuesta y es que la vida humana no cambia por un conocimiento sino cambia por una persona esto lo decía muchas veces el Papa Benedicto la fe cristiana es ante todo referencia a una persona que es la persona de Cristo es él es en él donde nosotros encontramos la plenitud de la vida cristiana pero siempre existe la tendencia a cambiar el maestro por su enseñanza quedarnos únicamente con la enseñanza quedarnos con el conocimiento y de hecho uno de los temas que aborda el Papa Francisco en su muy reciente encíclica Lumen Fide y la primera de su pontificado es ese tema el tema de la Gnosis en nuestro tiempo entonces ya tenemos un tercer vínculo con lo que sucede en nuestra época la Gnosis y creo que más adelante pues podemos explicar un poco más por qué esto es un peligro por ahora basta decir que tal vez donde ha entrado con más fuerza o donde ha hecho más daño por lo menos es en las comunidades religiosas sobre todo allí donde la gente está sedienta de una gran espiritualidad entonces a veces resultan cautivados o cautivadas la realidad es que ha pasado más en monasterios femeninos resultan cautivadas por una cierta espiritualidad de tipo oriental entonces ahí tenemos nombres como Carlos Valles que fue o es jesuita y sobre todo el muy recordado Anthony de Melo que también hizo un daño terrible en tiempos un poco más recientes causa confusión aunque no se puede decir que sea exactamente la misma tendencia este monje alemán llamado Anselmo Anselm Grün que se escribe G R U N la U con diéresis entonces es esa y alemana Anselm Grün ha estado predicando aquí en la Argentina parece que con cierto renombre con cierto éxito luego estuvo también en mi país y es una situación eclesial un poco compleja porque es uno de los autores católicos que más está vendiendo y mire que los asuntos económicos influyen también en esto porque entonces la editorial San Pablo recibe mucho dinero con las obras de Anselm Grün y esa es una de las razones por las que este autor fue a Colombia la realidad es que nuestra iglesia católica está actuando con bastante lentitud en algunos casos entonces no hay ninguna condena ningún tipo de restricción en la enseñanza sobre Anselm Grün y eso causa mucha desorientación porque yo hablé con el jefe de distribución de San Pablo allá en Colombia le dije pero mira lo que está pasando y él me dice con mucha fraternidad una persona supremamente correcta yo no tengo nada contra él ni más faltaba pero más o menos lo que él me dice es bueno yo no tengo así demasiados estudios en teología tengo lo básico y yo me guío por el hecho de que no hay ninguna condena oficial contra él entonces como no hay ninguna condena oficial entonces pues se le puede invitar y de hecho se le invitó en los carteles o afiches que se hicieron propagando las conferencias que daba este monje incluso se presentaba como como una especie de patrocinador o patrocinadora de la de las conferencias de Ansel Green la conferencia misma episcopal de Colombia entonces es es un es una confusión enorme la que se produce en mucha gente esto pues yo creo que tiene que hacernos pensar sobre todo en el contexto de un monasterio de gente contemplativa un monasterio donde la oración y la búsqueda de Dios tienen que tener un lugar tan importante estos temas de la sabiduría del conocimiento de la Gnosis y sobre todo el antídoto porque esto tiene su antídoto el antídoto es la sabiduría de la cruz y ese antídoto lo da el mismo Pablo en estas en estas cartas particularmente la primera entonces ahí tenemos un tercer motivo por el que nos interesa la comunidad de Corinto estamos hablando de un mercado estamos hablando de sectarismos divisiones partidismos y estamos hablando de este tema de la Gnosis entonces nos damos cuenta que realmente lo de la comunidad de Corinto tiene su importancia tiene su enorme importancia Corinto era una ciudad muy destacada dentro del conjunto de la Grecia de la época era la ciudad más grande de Grecia más que Atenas esto nos interesa porque está indicando que lo que sucediera en Corinto tenía una repercusión indudablemente en otras partes mucho más si se trataba como ya hemos dicho de un puerto es indudable cuando uno mira los lugares donde se fundaron las primeras comunidades cristianas después de salir de Jerusalén es indudable que los cristianos se fueron a los grandes centros sabemos que la primera misión salió de Antioquía de Siria y Antioquía de Siria era la tercera ciudad más grande del imperio romano de la época las tres grandes ciudades eran Roma Alejandría y la tercera era Antioquía de Siria entonces cristianos en las ciudades tenemos a Pablo evangelizando en Corinto la ciudad más grande de Grecia tenemos también la evangelización en Filipos Filipos era una ciudad de enorme importancia prácticamente la capital de Macedonia en aquella época es la primera ciudad europea donde llega el evangelio o sea que también es interesante en ese sentido también es interesante en ese sentido estas reflexiones sobre Corinto porque quiere decir que la religión cristiana se presenta desde el principio de una manera abierta podríamos decir descarada el cristianismo que vamos a encontrar aquí es un cristianismo descarado es el cristianismo en su rostro público gran contraste con las religiones de tipo esotérico donde todo es oculto donde funciona la disciplina del arcano y donde la gente va entrando y va avanzando a través de lo que se llamaban grados de iniciación yo creo que es muy interesante ese contraste porque el cristianismo que busca los grandes centros el cristianismo que se planta en las grandes ciudades es el cristianismo que desde el principio tiene un rostro público y eso repito hace un gran contraste con las otras predicaciones con las otras filosofías de tipo esotérico que más bien subsisten un poco en términos de lo oculto en términos de lo misterioso y y en términos de grados de iniciación o sea que esta proclamación de fe que aparece en las cartas a los corintios es respuesta también frente al esoterismo así que ahí tendríamos como una cuarta razón la enseñanza de Pablo en las cartas a los corintios y la relación de Pablo con esta comunidad es una respuesta al esoterismo expliquemos un poquito más eso mire el mundo religioso en el siglo primero en lo que tiene que ver con el imperio romano tenía como dos canales había un canal público y había público significa abierto con ceremonias y con presencia de funcionarios del estado esa era la religión pública y luego había otras religiones que podemos llamarlas religiones mistéricas religiones más bien de lo oculto entre las cuales había muchos cultos y muchos y muchas prácticas incluso poco conocidas esas eran como las dos grandes ramas religión pública religiones mistéricas la religión pública no tenía prácticamente un cuerpo doctrinal no tenía unos principios dogmáticos apenas conservaba de una manera podemos decir fosilizada relatos antiguos relatos fabulosos relatos mitológicos antiguos y era una religión completamente sociológica esa era la religión pública consistía en ceremonias ceremonias que tenía que celebrar por ejemplo el sumo pontífice que así se le llamaba era un oficio del estado el sumo pontífice es la religión oficial religión que existió en grecia religión que existió en roma y luego esas dos se fundieron se hizo como una especie de equivalencia entre dioses romanos y dioses griegos y esa era la religión oficial la religión oficial prácticamente no tiene dogma prácticamente no tiene una ética lo único que tiene son ceremonias y esas ceremonias están prescritas para realizarse de una determinada forma así que es como un teatro como una actuación en la cual ya se sabe que es lo que tiene que hacer cada uno de los actores esa era la religión oficial pública luego están las otras religiones estas religiones mistéricas eran religiones que trataban de llenar el tremendo vacío existencial que dejaba la religión pública ceremonial sociológica la religión la religión pública no implicaba el corazón no daba una respuesta a las preguntas hondas del corazón humano preguntas como por ejemplo qué es la felicidad cómo ser feliz cuál es el sentido de la vida cómo puedo cómo puedo encontrar paz cómo puedo salir de la depresión o cómo puedo encontrar una vida plena cómo puedo darle un significado a mi vida ese tipo de preguntas que son existenciales no tenían nada que ver con la religión sociológica la religión oficial la religión romana esos ritos que se hacían que leer las entrañas de unas aves ofrecer unos sacrificios echar un poco de incienso en un altar era eso echar incienso en un altar por eso los romanos se extrañaban tanto cuando empiezan las persecuciones contra los cristianos se extrañaban tanto de que los cristianos le pusieran tanto problema a cosas tan sencillas el emperador mandaba que se veneraran sus estatuas en todo el mundo eso qué significaba eso significaba que se erigían una serie de estatuas del emperador porque además nadie conocía al emperador no había fotografía no había televisión no había nada entonces mandaban estatuas del emperador a distintos sitios y en muchas de las persecuciones la persecución consistía en eso en que al frente de la estatua se ponía una especie de pebetero una cosa que arde ahí y había una una cajita que tenía un incienso aromático y lo que tenía que hacer la gente era muy sencillo hacía una fila tomaba unos granos los tiraba ahí tal vez hacía una inclinación y seguía y el otro y hace lo mismo eso no tiene corazón no tiene significado no implica nada son cosas que hay que hacer es pura ceremonia es algo completamente externo por eso los romanos se extrañaban cuando los cristianos decían yo no voy a hacer esa ceremonia pero ¿cuál es el problema? pasas tiras unos granos y te vas a tu casa no, no es que yo únicamente adoro a Cristo pero pero ay hombre que es ahí ya no ponga tanto problema haga su fila y ya hombre no es que yo no creo en el emperador y el emperador no es un dios para mí pues entonces ¿qué? tendremos que encarcelar a usted pues encarcéleme ellos no entendían los romanos no entendían la obstinación cristiana porque para ellos religión es una ceremonia externa vacía una cosa hueca que simplemente es tradicional y que asegura una cierta cohesión social eso era la religión para ellos pero claro eso deja un vacío muy profundo un vacío que tiene que ver con las preguntas que ya mencioné ¿dónde encuentro la paz? ¿cuál es la felicidad? ¿cuál es el sentido de la vida? ¿cómo puedo sentirme amado? ¿quién soy yo en el mundo? ¿por qué existo? ese tipo de preguntas no tiene sentido dentro de la religión romana ¿por qué existo? mientras lo aclaras tira hay un poco incienso y se acabó y ya son cosas que hay que hacer es un hacer entonces las religiones que llamamos mistéricas eran religiones que de algún modo venían a reemplazar ese vacío tan grande y lo reemplazaban ¿cómo? lo reemplazaban a través de experiencias ¿cómo qué tipo de experiencias? bueno experiencias sensoriales por ejemplo en los ritos de la Gnosis una experiencia que se tenía era la experiencia de la oscuridad tenían unas especies de templos donde se reunía muchísima gente entonces había silencio y luego había un canto y luego se encendía una luz entonces ya hay un simbolismo ya hay una experiencia a veces esas experiencias tenían que ver con sustancias por ejemplo emborracharse embriagarse o oler ciertas cosas como sustancias narcóticas cosas parecidas eso también existía otras veces las experiencias terminaban siendo experiencias de sensualidad y de orgía simplemente pero entonces es una cosa que implica el corazón por lo menos se vive algo se siente algo es que la religión oficial era una religión para no sentir nada era una ceremonia haga esto haga esto haga esto termino váyase a su casa luego haga esto váyase no tiene sentido no va a ninguna parte en cambio a través de la intensidad del placer sexual a través del licor a través del silencio a través del teatro una parte del teatro tenía casi una significación religiosa había experiencias que se llamaban de catarsis la palabra catarsis quiere decir limpiar limpieza entonces la persona era veía una obra de teatro más o menos como muchas señoras viendo telenovelas ven como la protagonista ama intensamente a ese joven y él hace el papel de que la ama pero en realidad es un traidor porque es un tipo infiel y ella está toda ilusionada en que se va a casar y entonces la persona que está viendo la película se da cuenta de lo que está sucediendo pobrecilla está engañada está engañada no se ha dado cuenta de lo que está sucediendo porque claro como espectadora esta señora sí puede darse cuenta de lo que está pasando se da cuenta de todo el engaño que está viviendo y como ella en un momento dado va a descubrir ese engaño y va a sufrir mucho y en el momento en el que la descubre esa actriz rompe en llanto ¿por qué? ¿por qué mi corazón no fue respetado? ¿por qué mi amor no fue recibido? y de paso entonces la que está viendo también llora y en el fondo con ese llanto está llorando su propia su propia vida está llorando el hecho de que su corazón amó y no fue amado está llorando que no fue respetada pero entonces lo que ve la obra que ve le motiva ese llanto y llora y llora y llora y en medio de tanto moco sale el dolor finalmente sale el dolor y la persona descansa entonces es una experiencia una experiencia de catarsis es una limpieza una limpieza que la persona se sale limpia la nariz limpia el corazón limpia el alma es una catarsis esa era la religión mistérica entonces fíjate cómo era la religión oficial era pública pero vacía cómo era la religión mistérica era escondida pero era significativa por favor tenga en cuenta esas cuatro palabras esas cuatro palabras religión oficial pública pero existencialmente vacía y la otra era privada o podemos decir oculta pero existencialmente gratificante por última vez lo repito porque es que ahora vamos a hacer un cruce religión oficial pública existencialmente vacía religión mistérica es oculta pero existencialmente gratificante ahora viene el cristianismo el cristianismo según vemos en la en la carta a los corintios en las cartas a los corintios quiere ser pública y quiere ser existencialmente gratificante si ves el cruce que hace mientras que la religión romana si era pública era vacía y si era gratificante era privada ahora viene ahora viene una religión que quiere ser a la vez pública y existencialmente significativa bueno ya eso es muy interesante porque eso significa que el cristianismo es una novedad total en el imperio romano es una religión que quiere tener rostro público se presenta abiertamente va a las grandes ciudades habla abiertamente pero quiere ser existencialmente gratificante no gratificante en el sentido simplemente de complaciente sino gratificante en el sentido de comunicar una gracia y de dar un sentido de dar un significado entonces los romanos no saben que hacer con esa religión porque para ellos el judaísmo no era tanto problema alguien podría decir pero si el judaísmo se parecía tanto al cristianismo por un breve tiempo los romanos pensaron que el cristianismo era una especie de otra secta más el judaísmo estaba lleno de sectas otra secta más dentro de los judíos pero muy pronto se dan cuenta de que no porque el cristianismo tiene rostro público acuérdate que como el judaísmo tenía esa mentalidad de gueto eso prácticamente la alineaba con las religiones mistéricas y ocultistas en cambio cuando ya nosotros hablamos de una religión pública quiere decir que quiere ser propuesta para todos y cuando hablamos de que es existencialmente significativa o que comunica gracia o que es gratificante estamos diciendo que recorre todo el hombre esto es más profundo de lo que parece porque entonces el cristianismo quiere llegar a todo el hombre y quiere llegar a todos los hombres quiere llegar a todos los hombres porque es pública y quiere llegar a todo el hombre porque quiere decirle algo a toda la existencia humana entonces en ese mundo ellos sabían de religiones que querían llegar a todos los hombres por ejemplo la religión oficial la religión de todo el mundo todo el mundo sabe las historias esas te acuerdas que Júpiter que Juno que Mercurio que Marte es decir todas esas historias que todos las sabemos como quien dice todos las sabemos y nadie las cree religión pública es la de todos los hombres religión existencial o mistérica es la que quiere llegar a todo el hombre quiere llegar hasta el fondo del drama humano todo lo que el ser humano vive todo lo que el ser humano sufre pero estaban bien separadas las cosas la religión oficial va a todos los hombres pero no se mete con todo el hombre la religión mistérica se mete con todo el hombre pero está circunscrita a unos pocos y no quiere ir a todos los hombres pero ahora llega el cristianismo y eso se nota muy bien en estas cartas que quiere llegar a todos los hombres porque es religión pública y quiere llegar a todo el hombre porque quiere ser existencialmente significativa entonces el imperio queda queda absolutamente desconcertado frente a ese fenómeno una religión que quiere hablar a lo más profundo del corazón y que quiere llegar hasta los confines es algo supremamente extraño hay que anotar algo más resulta que esa oposición que al principio solamente desconcierto ese desconcierto u oposición que vive el imperio romano también se da en nuestra época entonces la gente dice mire volvamos al cristianismo una cosa que está para la vida privada en las escuelas no debe haber cristianismo en la cámara de diputados o congreso o parlamento como se le llame no debe haber cristianismo es decir ustedes enciérrense enciérrense ustedes allá en su mundo y allá en su mundo hagan allá sus llantos y sus cantos y sus cosas hagan allá es decir enciérrense ustedes allá y vuelvan a ser religión mistérica si ustedes dicen que quieren llegar a todo el hombre bueno pretendan que quieren llegar a todo el hombre pero créanselo ustedes no pretendan ser religión pública ¿ves? o sea que el tema sigue o si ustedes quieren ser religión pública y quieren estar en todo pues entonces les quitamos todo significado por eso por eso se dan los dos extremos un extremo es quitar las cruces como se ha dado muchas veces en España y como fue la guerra o ha sido la guerra continua con el Islam quitar las cruces de los lugares públicos quitar las cruces de los salones de clase quitar las cruces de las oficinas del Estado esa es una manera quitar las cruces ¿qué significa? ustedes quédense como evento público como hecho evento privado como hecho privado oculto mistérico ustedes son una sectica ahí son una sectica que no significa nada o dejemos las cruces pero quitémosle a la cruz todo significado ¿y qué es quitarle a la cruz todo significado? pues es lo que sucede cuando tantas personas llevan una vida completamente contraria al Evangelio completamente contraria a la fe y sin embargo exhiben cruces entonces hay unos textos muy interesantes como una declaración de un cierto monseñor en Italia que hablaba sobre ese uso de las cruces entonces hay ciertas estrellas del deporte que utilizan unas cruces usualmente ostentosas y unas cruces costosísimas pero en realidad es una burla la cruz y entonces hay actores y actrices que utilizan unas cruces así costosísimas ostentosas y entonces son actores que no tienen nada que ver con el cristianismo hay incluso algunos actores porno o actrices porno que utilizan ese tipo de cruces entonces es o quitamos la cruz o le quitamos su significado quitar la cruz es te reducimos a religión mistérica le quitamos su significado es que haya todas las cruces que quiera pero que ninguna signifique nada es decir público pero vacío a mí me parece que es muy interesante ese fenómeno que se da con la con la carta a los corintios y por eso creo que tal vez el mundo es corinto por eso creo que tal vez lo que ha sucedido en corinto es como una referencia de muchas cosas que pasan en nuestro mundo una última razón por la que nos va a servir nuestro recorrido por estas cartas a los corintios es porque nos vamos a encontrar con algunos otros temas que tienen que ver con nosotros por ejemplo el asunto de los carismas o la primacía del amor incluso hay un tema que parece así como medio accidental como lateral que es el de la carne sacrificada a los ídolos y dice uno bueno pero eso que tiene que ver con nuestra época carne sacrificada a los ídolos eso que tendrá que ver pues si tiene que ver porque hoy hay algunos cristianos que se preguntan que se puede usar y que no se puede usar por ejemplo esto mire hay algunas marcas de detergente que dan una parte de sus ganancias para culto satánico entonces dice uno y entonces yo puedo usar o no puedo usar esa marca de detergente ese es un problema moral que se plantea por ahora no les voy a decir cuál es la marca de detergente para que para que porque hay que mantener cierto grado de expectativa hasta el siguiente capítulo pero entonces hay marcas de detergente de las que se dice eso mire este caso hay una empresa de helados muy famosa tampoco voy a decir su nombre muy famosa la cual decidió donar una buena cantidad de dinero buena cantidad significa algo así como un millón de dólares eso más una buena cantidad de dinero para promover la causa del matrimonio gay en Estados Unidos hay otra empresa que vende libros muchísimos muchísimos libros libros en formato de papel y libros electrónicos que también ha donado lo mismo para una causa completamente contraria a la iglesia es muy posible que haya un computador es muy posible que este computador utilice un sistema que se llama Windows hay Windows 95 Windows Vista Windows 7 Windows 8 entonces esto debe tener algún Windows bueno resulta que la empresa la empresa Microsoft utiliza una parte de su dinero para promover anticonceptivos artificiales y para promover esterilizaciones y para promover una cantidad de cosas contrarias a la iglesia entonces eso se parece a la carne inmolada a los ídolos ¿qué hago con eso? ¿cómo resuelvo ese tema? entonces ¿qué? no puedo utilizar Windows o no puedo utilizar detergente entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a acabar pues todos oliendo a chivo no se puede utilizar nada pues entonces finalmente vamos a terminar inventándonos un jabón aquí que se haga acá o alguna cosa porque no va a haber no se va a poder utilizar nada y entonces y la sal que llega pues ya llega rezada y entonces ahí al fin ¿qué nos va a pasar? son temas que aparecen también en la primera carta a los corintios la resurrección la eucaristía realmente son documentos muy sustanciosos yo espero que con el favor de Dios durante estos días nosotros podamos hacer un recorrido no podrá ser completo es demasiado lo que hay en estas cartas es demasiado porque casi todo lo que he mencionado además es de la primera carta a los corintios pero luego la solidaridad cristiana la comunión y comunicación cristiana de bienes está muy presente en la segunda carta a los corintios el ser del apóstol todo eso que dice Pablo ese famoso pasaje de que estamos derribados pero no rematados nos aplastan nos persiguen pero no nos derrotan eso es de la segunda carta a los corintios entonces ese también nos interesa además si de pronto alguien tiene así un interés propiamente exegético entonces es muy posible que le llame la atención este dato es posible que Pablo haya escrito más de dos cartas a los corintios todo indica que probablemente escribió unas cuatro cartas de las cuales se conservan unos pedazos que fueron reacomodados para lo que nosotros llamamos primera y segunda a los corintios o sea que hay muchísimo que estudiar desde el punto de vista exegético interpretativo hay muchísimo que estudiar con respecto a estas cartas tenemos que pedir a Dios que ese estudio sin embargo no se quede en el plano de la erudición lo que a nosotros nos interesa no es simplemente llenarnos la cabeza de conocimientos y saber y saber muchas cosas lo que nos interesa es que esa palabra tenga poder en nosotros realice su obra en nosotros y que aprendamos a partir de esa palabra como ser gratos al Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén y al Espíritu Santo